Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Jorge Viera. Esto es una colaboración entre Noticel y La Calle TV. Y así está el día en tres minutos. El presidente de Perú, Pedro Castillo, mantuvo el misterio sobre la composición de su gobierno al no revelar los nombres de los ministros durante su primer discurso como jefe de Estado y postergar dos días más el juramento del Ejecutivo. Esta situación resulta inédita en comparación a sus predecesores, en cuyos casos era común que se conocieran los nombres de los ministros que integrarían su primer gabinete antes incluso de la investidura. La ciudad de Nueva York ofrece un pago de 100 dólares a quienes reciban la vacuna contra COVID-19 a partir de este viernes. La medida, anunciada por el alcalde Bill de Blasio, busca incentivar la vacunación que actualmente pasa por un estancamiento en Estados Unidos y se produce luego de que los CDC determinaron algunas zonas de Nueva York como focos claves de nuevos casos de COVID-19. Twitter ha cerrado sus oficinas en San Francisco y Nueva York a medida que aumentan los casos de COVID-19 de la variante Delta, la última señal de que las empresas están reconsiderando sus planes de reapertura y tomando nuevas precauciones contra la propagación del coronavirus. Los cierres se producen solo dos semanas después de que la empresa de redes sociales, alentada por el aumento de las tasas de vacunación, reabriera las oficinas al 50% de su capacidad después de más de 16 meses de empleados trabajando desde casa. La ausencia de referencias a Nintendo fue una de las grandes decepciones de la apertura de Tokio 2020. Según una filtración, la compañía habría decidido no participar del evento pocos días antes de su realización. El contenido producido por Nintendo se habría eliminado al reescribir en varias oportunidades el guión de la ceremonia. Esto habría ocurrido tras el alejamiento de la coreógrafa Mikiko Mizuno y la polémica renuncia de Hiroshi Sasaki. Tras un fulminante infarto, el cantante dominicano Johnny Ventura falleció a los 81 años en la clínica Unión Médica de Santiago. Diversas personalidades expresaron su tristeza por la noticia a través de las redes sociales. La Academia Latina de la Grabación lamentó la muerte del legendario cantante, calificándolo como uno de los más populares artistas de merengue y salsa del último siglo. Amigos y colegas como Ricardo Montaner, Nati Natasha, Víctor Manuel y muchos más no hicieron esperar sus reacciones y abarrotaron las redes con mensajes de solidaridad para la familia. Un juez español señaló que habría indicios suficientes de que la cantante colombiana Shakira defraudara con 17 millones de dólares a Hacienda al simular que no residía en España y así ocultar su renta por medio de un entramado societario en paraísos fiscales. En un autojudicial, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Barcelona considera que hay señales de criminalidad para continuar el procedimiento contra el artista y que el caso se resuelva en un juicio. Y recuerde que usted puede estar enterado las 24 horas con Noticel y La Calle TV. Les mando un abrazo muy fuerte.